CaixaBank ha ganado en los nueve primeros meses del año 173 millones de euros, casi un 80% menos que en 2011, como consecuencia de los saneamientos por importe de 8.374 millones que ha realizado para cumplir con las dos reformas financieras aprobadas por el Gobierno. El banco que preside Isidre Feine ya ha cubierto el 78% de las exigencias del Ejecutivo para sanear el sistema financiero. La entidad, que ha completado en el tercer trimestre la fusión por absorción de Banca Cívica, remarca que, pese al difícil entorno financiero y económico, en estos nueve meses ha vuelto a demostrar su capacidad de generación de resultados, con un margen de explotación que ha subido más de un 17% con respecto al mismo periodo del año pasado. De los resultados del tercer trimestre cabe destacar la elevada liquidez de la entidad, que alcanza más del 14% de sus activos totales. CaixaBank, que con la absorción de Banca Cívica se ha convertido en la entidad líder del mercado español, es uno de los grupos que ha superado con éxito el ejercicio de resistencia financiera de la consultora Oliver Weiman.